El primer cuatrimestre del 2022 trajo consigo hasta tres aumentos en los precios de los combustibles debido al aumento de costos a nivel internacional. Esta situación llevó a la Asamblea Legislativa a proponer la rebaja de 100 colones al impuesto de los combustibles para la gasolina regular, super y el diésel. Esto representaría una rebaja del 48.85% del Presupuesto de Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME. Es importante señalar que el presupuesto de 2022 de esta entidad ya fue sujeto anteriormente a un rebajo de aproximadamente mil millones de colones. Wendy Sequeira Rojas, Coordinadora de Auditoría Técnica de la NAME, explicó cómo afectaría este rebajo de presupuesto en las labores y aportes del laboratorio. Bueno, este proyecto de ley en donde se está planteando la reducción en los combustibles afecta directamente a la NAME porque esto implicaría que se reduciría un 40 o un poco más del porcentaje que recibimos para la fiscalización de las obras. Esto lo que implica es que tendríamos menos presencia en los proyectos viales, menos resultados de laboratorio que hacemos normalmente para fiscalizar las obras y la calidad en lo que tiene que ver con proyectos de Conavi y del MOP. También esta reducción en el impuesto, en el impuesto, en el consumo del combustible, afectaría lo que es el mantenimiento vial, ¿verdad? Porque esto también está relacionado con los trabajos que realiza Conavi para darle mantenimiento a las vías. Otras entidades como el Conavi, las municipalidades, el Fondo de Financiamiento Forestal, la Cruz Roja y el Ministerio de Agricultura y Ganadería también tendrán repercusiones similares. Además, supondría un hueco fiscal de aproximadamente 250.000 millones de colones. Esta contención temporal del impuesto regirá por un único periodo de seis meses, prorrogable por única vez a un plazo igual. Este es el tercer impuesto más importante para el gobierno, después del IVA y el impuesto sobre la renta. El plenario aprobó la moción de consulta a varias instituciones, entre ellas el ANAME, por lo que se podrá obtener más información del proyecto posterior a las respuestas de esta consulta. Gracias por ver el video. Gracias.